Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz Estás entrando en el espacio en blanco Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia Una nueva perspectiva sobre la realidad Espacio En blanco Una producción Escrita y dirigida Por Miguel Blanco Hola, buena madrugada, ya llegamos y ya tenemos lista ese nuevo viaje Dos nuevas horas nos esperan para seguir por esos universos del misterio que aquí nos gustan Esa es la travesía a la que hoy os invitamos Y que siempre, como casi siempre, con un consejo No os lo perdáis que esta noche vamos a aprender mucho Algo y comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias Desde el estudio 101 de la Casa de la Radio Y es un placer que estés con nosotros Acompañándonos y ayudándonos a llenar este tiempo Para disfrutar de la radio a estas horas Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa Incluido nuestros técnicos Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro mágico sonido Y Mar Gasca Tenemos dos horas hasta las 4 Las 3 en las Islas Canarias Buen trabajo si nos sintonizas desde él Buenas madrugadas, si estás en casa Los saludos para todos los que estéis hoy y ahora Sintonizados en Radio Nacional Los saludos también a la bienvenida para todos los que se unen a nosotros A través de la página web de Radio Nacional La radio online Ya sabéis que podéis entrar ahí Y sintonizar el programa desde cualquier parte del mundo Es un placer sentir que estéis ahí Ojalá os llegue un poquito el calor de aquí, de vuestro casa, desde España Y como siempre queremos que conectéis con nosotros Tenemos 5 premios Algunos libros de nuestro invitado que merecen la pena Y la forma de conectarte El teléfono de llamada gratuita 900-137-137 El email Espacioenblanco arroba rtv.es Y nuestros muros de Facebook Con saludos para todos los que estáis ahí Hay muchos misterios que esta noche queremos repasar Ahí va una pequeña pista Con el consejo de que nos lo reportáis si podéis Esta noche vamos a bucear en antiguos secretos Trataremos de desempolvar libros ocultos Que guardan desde hace siglos Enigmas conocidos solo por unos pocos Durante siglos Fue conocida como la ciencia de los secretos Y trataba entre otras muchas materias De descubrir la esencia de las cosas del alma humana ¡Gracias! ...se unen hoy ante nosotros y como siempre eres bienvenido a esta especial singladura por las brumas de la madrugada Ahí están partes de las intenciones que tenemos esta noche y solo nos queda saludar a nuestro invitado Luis Silva Buenas noches Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa Qué gusto que estés aquí Luis Un saludo a los oyentes también, por supuesto Un placer que estés con nosotros Licenciado en... Espera, a ver, no lo tengo Licenciado en Derecho Inspector Jefe de Policía Investigador y autor de un libro que se llama Alquimia tras la Piedra Filosofal ¿Puedo decir dónde eres? Sí, tanto De Mataró, un pueblo donde yo he estado de pequeñito tirando piedras Igual hemos tenido alguna pelea por ahí tú y yo Hombre, qué te vas a ver Hace unos cuantos años de esto Hemos hecho muchas trastadas por ahí por Mataró Saludos a la gente, a la familia que yo tengo allí Y a la buena gente que hay por ahí por Cataluña Pues desde aquí, bueno, desde Madrid, un saludo a los míos que están allí abajo O ahí arriba ¿Cómo le da a un inspector de policía como tú? Gente seria Meterse en esto de la alquimia Que es quizá de lo más extraño que uno puede llevarse a la cabeza Sí, es una pregunta que me ha dicho mucha gente ¿Cómo puede ser que un inspector de policía se meta en temas? La verdad es que lo cierto es que la alquimia es bastante desconocida Pero no deja de ser una investigación Los policías también somos en parte investigadores O en muy parte investigadores Y para mí ha sido un reto Desde siempre he tenido la afición Igual que hay quien colecciona sellos A mí me dediqué a coleccionar textos antiguos de alquimia ¿Desde muy pequeñito? ¿Desde muy joven? Pues mi primer libro de alquimia me llegó a los 13 años de edad Era un libro de Fulcanelli Que se llamaba Las Mordas Filosofales Y fue una cosa muy curiosa Porque fue en un área de servicio de una autopista catalana Y en uno de los rodillos de la librería Te acordarás Miguel Aquellos rodillos de metálicos Que rodaban y había libros Vi un libro muy feo Y le dije a mis padres Oye por favor podéis comprarme este libro ¿Tú no sabías de qué iba? No tenía ni idea No sabía de qué No sabía El libro era feo Llevaba por título Las Mordas Filosofales La tapa era feísima Apenas Porque antes lo llevaba Ahora no lo llevo aquí Y ese fue el inicio de todo Le dije a mis padres Compradme este libro Entonces en este libro Luego descubrí que trataba de alquimia Había una primera parte muy sencilla de entender Que un chaval de 13 años podía perfectamente entender Hablar un poquito de la historia de la alquimia Grandes alquimistas Cuál era el objetivo de la alquimia Luego hablaremos de todo esto Esa era la primera parte que era entendible Para un chaval de 13 años La segunda parte era ya totalmente incomprensible La segunda parte hablaba de las casas Las mansiones de los alquimistas de la edad media Y esa simbología que tenían Esculpidas en sus paredes Unos cuadros determinados Que hablaban de mitología Y el autor Fulcanelli mezclaba Esa mitología con trabajos de laboratorio En pos de la piedra filosofal Que es el objetivo de los alquimistas En contra de esa piedra Ahí sí que me perdí O sea, un chaval de 13 años no podía entender Todo ese conglomerado de cosas raras Que explicaba ese buen hombre ¿Y has llegado a conseguir la piedra filosofal? No Estamos en ellos Como policía yo diría que después de todo lo que he investigado Y todas las lecturas que he hecho Y relecturas que... Digamos que he seguido lo que aconsejan los alquimistas Los alquimistas hay una frase muy célebre Que está en un libro que se llama Mutus Liber Que es del año 1677 Es una joya de libro Tenemos uno en Madrid, en España Tenemos un ejemplar de este libro Muy apreciado entre todos los alquimistas Está en la Complutense Es un libro mudo Se llama Mutus Liber No habla, pero habla en imágenes ¿No? En ese libro hay una frase muy típica de los alquimistas Que dice Ora, leje, 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 releje, elabora et invenies Es decir, reza o medita Y después lee, lee, lee continuamente, relee Trabaja y encontrarás Y ese es el lema que durante muchos años seguimos Vamos a intentar descifrar esos textos clásicos de alquimia A ver si somos capaces de enterrar por donde van los tiros A ver qué es lo que explican Y entonces aprendí cosas preciosas Me enamoré de la alquimia Bueno, espero que esta noche nos contagies un poco de ese amor Has venido con un grupo de personas a los cuales saludamos Algunas personas vienen de Cuenca Otros son viejos amigos ¿Sabes que estás poniendo de moda la alquimia de nuevo por tu culpa? Eso dicen algunos Es curioso, pero es verdad Parece que nos ha tocado de alguna manera Hacer renacer un poquito esta sagrada ciencia Porque era la sagrada ciencia Que la verdad es que apasiona cuando conoces un poco de qué va el tema Está muy alejado a lo mejor de a veces algunas cosas Unas interpretaciones que hay por ahí por internet Eso es, como digo, es una ciencia sagrada Nos lleva a sabiduría antigua A un conocimiento antiguo de la naturaleza De las cosas Del concepto de naturaleza Del concepto de Dios Y después de cómo incluso elaborar la piedra filosofal Cuáles son las claves para poder elaborar una piedra fantástica, magnífica A ver si aprendemos algo esta noche y vamos a mostrarse ya Alquimia tras la piedra filosofal es el libro Que ha escrito y es un poco el objeto de ese regalo que tenemos 900, 137, 137 en nuestro teléfono Última pregunta antes de entrar en tema ¿Hay muchos alquimistas en España? No No No, es un tema bastante minimalista Ya Pero igual dentro de poco empezarán a haber más porque Por tu culpa seguro, insisto Sí, porque recibo ya muchos contactos, ¿no? De gente que está interesada, que se apasiona Es curioso ver, ¿no? En algunas conferencias que doy Cómo la gente descubre un mundo nuevo Y pone cara de extrañeza y de sorpresa, ¿no? Empiezan con incredulidad y acaban con Con cierta pasión incluso Vamos a la búsqueda de ese mundo nuevo Luis Silva es nuestro invitado Y tras esa introducción nos contamos más cosas La alquimia es una de las ciencias cuyo nombre evoca ya Las más contrarias y diversas reacciones Atracción, desprecio, curiosidad, incertidumbre Sentimientos opuestos Provocados en parte por la falta de información concisa Sobre su origen y desarrollo La misma palabra alquimia parece tener una procedencia dudosa Muchos afirman que la expresión actual Legada directamente por los árabes Puede ser dividida en dos partes El artículo al y el término chemia Que significa tierra o suelo negro Según esta hipótesis Los musulmanes se referían a las oscuras tierras de Egipto Donde habrían aprendido los primeros secretos de la misteriosa ciencia La figura del filósofo egipcio Hermes Trimegistus Se consideraría entonces como padre del saber humano Y de ahí derivaría el término hermético Que con tanta frecuencia aparece relacionado con la alquimia Pero no solo del país egipcio El país egipcio provienen los primeros escritos sobre esta actividad Sino también de las lejanas tierras de China En el año 140 apareció en aquel país El primer tratado alquímico Y las ideas que contiene Aparecen estrechamente relacionadas con el taoísmo En la actualidad los principales documentos Se hallan en la Biblioteca Nacional de París Y en Leiden Donde se han ordenado los textos alquímicos En dos grandes grupos Aquellos de origen griego Y aquellos otros firmados por un misterioso personaje Llamado Javir Ibn Hayyan También llamado Heber Que se supone vivió en el siglo VIII de nuestra era A medida que el influjo árabe se iba adentrando en Europa Nuevos hombres se dedicaron al estudio de la nueva disciplina Los nombres que la historia señala son bien conocidos Y entre ellos destacan los de San Alberto Magno El mallorquín Ramón Llull Roger Bacon Arnaldo de Vilanova Paracelso E incluso Newton Él fue el primer gran científico moderno Aunque no se dedicó por completo a la alquimia La citó con frecuencia en sus obras Y se dice que mandó construir un pequeño laboratorio En el Trinity College Para estudiar los misterios de la transmutación Son algunos retazos históricos de la alquimia Conozcamos algunos más de la mano de nuestro invitado ¿Te ha parecido bien Luis eso que he contado? Sí, un resumen muy bonito y muy bien Perfecto, para situar Perfecto ¿Lo de la tierra negra tenía que ver eso? Bueno ¿El significado de la alquimia? Sí, pero más que nada porque Bueno, Egipto era La tierra negra se refiere al Nilo Con las crecidas del Nilo Dejaban un limo Que es esa tierra negra que era muy fértil Y como se dice que la alquimia procede de ahí Pero del antiguo Egipto Por eso se dice que podía venir el nombre de Alkem Es tierra negra De hecho, históricamente o académicamente Sí que sabemos Se ha hecho referencia a los textos chinos Que ya hablan de la existencia de un elixir de la vida De una piedra transmutadora Incluso textos griegos Tenemos textos griegos El papiro de Leiden Papiro de Estocolmo Que nos hablan como de operaciones de metalurgia Magia También de un elixir de la vida De una piedra transmutadora Podemos hablar de una alquimia de las civilizaciones Porque la hemos tenido en China La hemos tenido en Egipto La hemos tenido en Grecia La hemos tenido en Roma Hemos tenido una alquimia hebrea Hemos tenido una alquimia árabe Hemos tenido una alquimia occidental Discúlpame ¿Y todos tenían nexos en común? ¿Eran iguales o...? Sí, la alquimia es la misma O sea, es curioso Porque siguen unos principios Idénticos En todas esas civilizaciones Hay unos principios que Si se apartan de ahí Se deja de ser alquimia Todos siguen igual Ahora bien Eso es lo académico Fuera de lo académico ¿Qué dice la historia? La tradición alquímica Dentro, si leemos los textos clásicos de alquimia Nos dice que La alquimia nace en el muy antiguo Egipto Que era algo que estaba reservado A una determinada casta sacerdotal Y que solamente podían revelar este secreto Entre sus propios sacerdotes Y los faraones Y los descendientes directos Nada más Solamente esta gente podía tener el secreto Si se revelaba ese secreto A una persona que no tenía derecho Se podía pagar Bueno, se pagaba con la muerte Es decir Era algo que se tenía Bueno, pues hermético Única y exclusivamente reservado Para iniciados concretos Hablas del secreto Quizá sea muy presuntuoso Preguntarte ¿Qué secreto es? ¿O lo dejamos para el final? No, como quieras Es porque va El principio se va a relacionar con el final El secreto es La existencia De elaborar una piedra Que se llama piedra filosofal Se llama piedra filosofal En primer lugar porque es una piedra Y te dicen que es de color roja Que es pesada Que es como un conjunto de cristales Superpuestos unos a otros Y que es filosofal Porque es la que fabrican los filósofos Por eso se llama piedra filosofal ¿Qué se fabrica? O sea, no es de la naturaleza No La naturaleza no tiene la capacidad De elaborar esa piedra Necesita de las manos del artista Del artesano alquimista O sea, hay una frase muy famosa en alquimia Que es un diálogo entre la naturaleza Y el alquimista Un diálogo Y la naturaleza le dice Ayúdame Al alquimista Y dice Y yo te ayudaré Es decir, si tú me ayudas A fabricar A elaborar la piedra filosofal Yo te daré Las virtudes que esa piedra filosofal Te ofrece Que luego si quieres hablamos De esas virtudes De la piedra filosofal Es decir, que ha habido una alquimia En todas las culturas Como decías El origen más antiguo Quizás sea el antiguo Egipto El antiguo Egipto y Caldea Si nos vamos a Babilonia Nos vamos a A muchos A miles de años atrás Y España ha tenido un papel Principal en esto de la alquimia Quizás con Toledo y Sí, hemos tenido Felipe II en el escorial Tres grandes alquimistas Que se han hecho referencia Algunos de ellos Se han hecho referencia Ramón Llull Arnau de Vilanova Y Juan de Rupestisa O Pérez Tallada Que se llama ¿Catalanas todos o Baleares? Bueno, son catalano Baleares Porque Ramón Llull Nació en Baleares Aunque su padre Descubrí que tenía tierras En Llaneras Donde yo vivo ¿Ah, sí? Sí, yo vivo además En esas tierras Lo descubrí Bueno, haciendo una investigación Porque me hacía gracia Yo vivo en un turo En una pequeña montaña Que se llama De Llull Y quise investigar Si ese Llull Era el alquimista Y encontré que era su padre Pero bueno No es el momento Por lo que te dirías tú Allí a ese sitio Sí, sí Y bueno Y hemos tenido Pues claro Pero en esa época Pues hay que pensar Que todo eso Pues era un poco Pues ese No sé Esas tierras catalanas Aragonesas Baleares ¿No? Que se conquistaron ¿No? Con 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 El padre de Ramón Llull Era un caballero De Barcelona Que vivía en esas tierras Y se fue con Ramón Llull A conquistar Mallorca Y cuando se fue A conquistar Mallorca Allí le dieron unas tierras Y allí nació Ramón Llull Ya Entonces Ha tenido mucha preponderancia En nuestro país Sí, sí, sí ¿Toledo? ¿Toledo también? ¿Toledo también? ¿Toledo también tenía Ahí un Sí Bueno, allí Un laboratorio España tenía En su época Bueno, con Pues con Felipe II También en el Escorial Sí Y esa zona de Toledo Hubo también muchas traducciones ¿No? Con la Escuela de Traductores de Toledo Que se tradujeron muchos textos ¿No? España ha sido durante una época Un país de De alquimistas Los reyes Pues tenían Protegidos a muchos alquimistas Buscando a ver si Claro, también había muchas guerras Que sostener Y a ver si se podía fabricarlo Para poder Para poder fabricar esas contiendas Y al mismo tiempo Unas medicinas Que pudieran a los reyes Mantenerlos firmes Y con vida Durante mucho tiempo ¿No? Muchos años No creo que se me olvide lo del oro Porque el otro día te escuché decir algo Muy curioso respecto a ello ¿Cuáles son los principios de la alquimia? Si es que hay Bueno, como principios de la alquimia A ver, mira Cuando estudias alquimia A través de los textos clásicos No desde la academia No desde la historia No leyendo una enciclopedia Sino cuando estudias la alquimia Desde sus propios textos Te das cuenta De que está dividida en tres partes La primera parte es metafísica Es decir, es más allá De lo físico De lo tangible Más allá incluso de la naturaleza Porque la antigua física La física que hoy conocemos Es el estudio de las fuerzas ¿No? Pero la antigua física La antigua físis Era el estudio de la naturaleza Entonces lo que te hacen Los textos alquímicos Es darte una idea Una concepción De cómo podía ser Dios ¿Qué es eso de Dios? ¿Qué es ese logos? ¿No? Y te dicen que es Un dinamismo universal Que es una gran inteligencia Que Dios es creador Y sustentador Del propio universo Y te explican cómo lo hace Dicen que Dios Emana de sí mismo Una sustancia Una energía Que los alquimistas Llaman espíritu del mundo Alma del mundo Los antiguos filósofos Gíos lo llamaban neuma La filosofía oriental Lo llama prana Pues esa energía Emanada de Dios Es la que sustenta Todas las cosas Y la que hace evolucionar Todas las cosas ¿No? O sea, ese apartado No me voy a extender mucho más Porque si no Nos alargaríamos mucho Ese primer apartado De la concepción de Dios Cómo puede ser Dios Y cómo Dios Se manifiesta en todas las cosas ¿Eh? Cómo Dios Que es puro espíritu Se densifica Y cómo la materia No es más que espíritu densificado Antes habíamos hecho referencia O se ha hecho referencia A Newton Newton en una de sus obras Optics Nos dice que La materia No es más que luz Densificada Eso nos lo dice En un texto Pues del siglo XVIII De 1700 y poco 1707 Creo que es la primera edición De Optics ¿No? Nos dice que La materia Tanto puede convertirse en luz Como la luz Puede convertirse en materia Pues el primer apartado Ese primera La primera gran idea Es el concepto de Dios Que tienen los alquimistas ¿Eh? El segundo Es el concepto de la naturaleza Ellos buscan los secretos De la naturaleza Y la diferencia que hay Con otras tradiciones Es que ellos dicen No, no Mira Lo que estamos diciendo De ese concepto de Dios Es cierto Es real Porque esa energía Que nosotros llamamos Espíritu universal Alma del mundo Que sostiene el universo Nosotros la atrapamos Hemos descubierto Una sal oculta Que está en el aire No la desveles todavía No la desvelo Pero ellos A esa sal La llamaban su magnesia Y era capaz De atrapar esa energía Y esa energía divina Que es imponderable Que no se puede pesar No se puede medir Ellos la atrapaban Y decían No, no Yo te lo demuestro Y con eso hacían La transmutación metálica No solamente la transmutación metálica Sino la transmutación humana De ahí mi enamoramiento Y esa pasión que tengo por la alquimia El estudio de la naturaleza La alquimia es la ciencia de la naturaleza La ciencia que descubre Los secretos naturales Y el tercer apartado Que desgraciadamente Los autores modernos No tratan Es el tema de la ética El etos Se considera Los textos clásicos Consideran que la alquimia Es un don de Dios Es un don um dei Dicen Y Dios se lo da A quien le place Y para que Seas merecedor De ese don Debes de seguir Unos comportamientos éticos Y todos los tratados alquímicos Suelen empezar siempre Con alabanzas al creador Diciendo cual tiene que ser Tu comportamiento Que debes de ayudar A los demás Debes de colaborar En su sanación Debes de hacer iglesias Decían los cristianos Debes de hacer hospitales Debes desapegarte Debes de practicar Apatella Ausencia De pasiones Debes de practicar Ataraxia O la serenidad La imperturbabilidad Estar imperturbable Es decir Hay toda una serie de cosas Que es curioso Pero se han perdido Y están ahí Porque claro Una cosa es estudiar la alquimia Desde el punto de vista Académico Y enciclopedista Por decir de alguna manera Y otra cosa es ponerte A leer cientos de textos alquímicos Y hacer una síntesis De lo que dicen Como se nota Que te lo has trabajado Y te lo has leído Dos y treinta Tenemos que hacer la misma pausa Novecientos Ciento treinta y siete Ciento treinta y siete Multitud de preguntas Prepárate Antes Cuando querías escuchar Tu programa favorito Tenías que hacerlo en directo Eran otros tiempos ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? El futuro ha llegado a tu móvil Descárgate la aplicación para Android De Radio Nacional de España La radio cuando tú decides Espacio en blanco Mucho más de lo que puedas imaginar Con Miguel Blanco Y esta noche con Luis Silva Hablando un poco de la alquimia Tratando de descubrir Algunos de los secretos que tiene Y tesoros que esconde Que tiene que ver la alquimia Te he pedido si puede ser Que seas breve Porque tenemos multitud de preguntas Y luego seguimos La alquimia con la cábala Yo ahora dentro de poco Me voy a Jerusalén Hay muchos alquimistas Hubo muchos alquimistas En su tiempo Sí, claro que sí La alquimia estuvo de moda Sobre todo en el Renacimiento En el Renacimiento Se editaron miles Y miles de textos de alquimia O sea, algunos hablan Hasta de 20.000 Es decir, con la llegada De la imprenta Hay un auge De esta ciencia Era una cosa Bastante aceptable E incluso reconocida Y bueno Como todas las cosas Había buenos textos Y malos textos La gente que se aprovechaba Del tirón Y también Pues se metía ahí Lo que no tocaba Pero Hay una tradición Que habla de textos clásicos De alquimia Que consiste En que hay una serie De autores Que se consideran Adeptos ¿Qué quiere decir eso? Adeptos Es una palabra En su origen En latina Que significa El que ha conseguido ¿El que ha conseguido qué? El que ha conseguido La piedra filosofal Y la tradición nos dice Pues mira Si lees los textos De Ramón Llull Sabes que son ciertos Si lees los textos De Jean de Spagnet Sabes que son ciertos Si lees los textos Del Cosmopolita Sabes que van por buen camino Ellos Esos textos Te van aconsejando Los autores Que tienes que leer Para rechazar Lo que sería El oro de la paja Ya Son hermanos Israel La cábala y la alquimia Son hermanos Vale Preguntan también Si tienes tu relación Con los ocho pasos De Panjali De Patanjali Se da Patanjali ¿No? Bueno Yo en los yogasutas De Patanjali En su día Me los leí y tal Pero lo que tratamos Es ¿Cómo te diría yo? Así como En filosofía oriental Puedes practicar meditación Para llegar a la iluminación O puedes practicar técnicas De prana Llama Que hemos hablado antes Del prana Prana significa Hálito de Dios Igual que neuma La filosofía griega El neuma Significa hálito de Dios Hálito vital Fuego El fuego sustentador Del universo El prana es el fuego sustentador Del universo Y lo tenemos en el aire Aquí mismo Los alquimistas dicen Está aquí Lo podemos atrapar Bueno Pues Como técnica De realización O de iluminación La alquimia Lo que hace es En vez de dedicarse A respirar Y pranayamas O meditar Es descubrir una sustancia Que está llena De una potencia Divina Y te tomas Esa pastilla Y estás haciendo Lo mismo Que el que está Meditando durante años ¿Sí? ¿Tienes pastillas de esas? No Pero alguna cosa Ha pasado Con alguna de las cosas Que he tomado Porque los alquimistas Tenemos O el mal vicio O la buena costumbre De probar Todo lo que Todo lo que descubrimos Así se te ve Tan bien a ti Sí Dime una cosa Los Es cierto que los O es una leyenda Que los templarios Fueron capaces De descubrir ese tesoro Y hicieron mucho oro Y por eso De ahí su poder Y dicen que Jerusalén Fue donde ocurrió todo eso Bueno los templarios Si que sabemos Es que se trajeron Mucha sabiduría De oriente Entonces en oriente Pues es donde está La patria De como hemos dicho De todos estos conocimientos Y que se trajeron Cosas aquí Sí Que llegaron a Encontrar la piedra filosofal Hay algunos autores Que dicen que sí Y que podían Fabricar oro En virtud De lo que habían aprendido Y de lo que habían Venido O habían traído De oriente Pero bueno No está claro tampoco Que fabricaran así Oro así No hay pruebas de ello Porque lo que sí se sabe Que eran banqueros Que prestaban dinero Y ahí hicieron su fortuna Dime otra cosa El oro ¿Se puede llegar a fabricar oro A través de la alquimia? La alquimia afirma Que la transmutación Es posible Pero es que también Lo afirma la ciencia La ciencia De hoy en día Ha transmutado El primero que transmutó Fue Rutherford Transmutó Bueno Si tenemos tiempo Para explicarlo Lo comento O sea Rutherford cogió Un protón Un núcleo atómico De helio Que tiene dos protones En su interior Y hizo impactar Ese núcleo Atómico de helio En uno de nitrógeno El nitrógeno Tiene siete protones En su núcleo Los hizo impactar Y resulta que uno Y resulta que uno de los protones Del helio Se incorporó En el del nitrógeno Y en vez de tener el nitrógeno Siete Tenía ocho Y se transformó Se transformó Ya no era nitrógeno Era oxígeno El oxígeno tiene ocho protones Fíjate que las transmutaciones Más famosas O más Las que más se utilizan O más se habla En los textos alquímicos Son las transmutaciones De mercurio en oro Y de plomo en oro El oro tiene Setenta y nueve protones En su núcleo El mercurio tiene Ochenta Solo uno de diferencia El plomo tiene ochenta y dos Solo tres de diferencia Imaginemos A ver La propia ciencia Ha transmutado Ha conseguido rastros de oro Impactando Pues materiales radioactivos Como el uranio Etcétera En placas De uranio Placas radioactivas Ya ha conseguido trazos de oro Trabajando con mercurio Trabajando con uranio Ha conseguido trazas de oro Pero a un precio elevadísimo En costa energético Y lo que dice un alquimista Dice No Eso lo podemos hacer nosotros En una cocina de una casa Eso es lo que no cree la ciencia Que se puede hacer En la cocina de una casa Pero Tampoco hay tanta diferencia Entre el núcleo atómico Del mercurio Y el núcleo atómico del oro Solo hay un Un protón de diferencia En esos núcleos Ya seguramente los físicos Me estarán Poniendo a parir ahora Seguramente No sé si te he oído decir a ti Creo que sí que eras tú Que el oro que se puede conseguir A través de la alquimia Es mucho más puro que el oro Sí Es perfecto Sí Sí Dicen los antiguos alquimistas Dicen Que llegaron a identificar El oro transmutado Del oro normal Por la pureza extrema De ese oro transmutado Es decir que Hay restos O rastros En la historia De que ha existido ese oro Porque se ha podido Sí Tenemos Tenemos Juramentos De antiguos científicos De antiguos científicos Por ejemplo Van Helmon Van Helmon En el año 1618 Van Helmon Es un científico belga Es un médico belga Muy reconocido Muy famoso Fue el que descubrió La existencia de los gases Viendo la fermentación del vino En un barril Dijo Anda Estos vapores No son aire O sea Hay otra cosa diferente del aire ¿No? Y entonces dijo Ah pues esto debe ser Le puso el nombre de gas Pues era un científico reconocido Pues en el año 1618 Él dice que se le presenta Un personaje En su laboratorio Empieza a hablar de él De diferentes cosas Entre ellas de alquimia Y le dice ¿Cree usted en la alquimia? Y Van Helmon le dice Ojalá existiera ¿No? Y pues no No se preocupe Mire usted Le voy a dar estos polvos Y usted proceda Como yo le voy a explicar Usted coge mercurio Lo pone en un crisol Lo funde Le echa usted esos polvos Y verá lo que ocurre Dentro de unos minutos El hombre se marchó Van Helmon lo hizo Y ese mercurio Se transmutó en oro Y él se quedó de piedra Y entonces A su hijo le puso En homenaje a esto que pasó Le puso el nombre de Mercurio Franciscus Mercurius Y él jura Y perjura en un libro Y dice Esto lo he vivido yo Y esos polvos eran azafranados Pesados Yo hice esta experiencia Y esto transmutó Y podemos hablar de otras experiencias Si tenemos tiempo El Becio por ejemplo Fue un médico también Que le pasó algo similar Se le presentó un personaje Y transmutó En este caso plomo en oro Y el Becio no creía Para nada en la alquimia Y a partir de entonces Empezó a creer como un loco ¿A ti se te ha presentado Algún personaje? Todavía No 2 y 38 Seguimos adelante Apasionante historia Me encanta Tras esa introducción Seguimos dando más datos De lo que este señor Ha estudiado Y que de alguna manera Ha recopilado un libro Que se llama Alquimia tras la piedra filosofal Y que mañana Mañana o pasado mañana El domingo El domingo En el congreso de Alcobendas Lo digo para que Vayan tomando notas Si te quieren conocer Si, si Luego daremos más información De todo ello Perfecto Seguimos con esa introducción Además de su faceta Misteriosa y oculta Hay que hacer notar Que la alquimia Contribuyó de una forma Muy importante Al progreso De la química De laboratorio Nuevos aparatos Como el alambique Y nuevas técnicas Como la destilación Se convirtieron En algo de uso cotidiano Al mismo tiempo Que se descubrían Sustancias Hasta entonces Ignoradas Como el aceite De vitriolo Ácido sulfúrico El agua regia El agua fuerte Ácido nítrico O el amoníaco Pero la alquimia Era ante todo Una ciencia hermética Alrededor de la cual Se fue tejiendo Un halo de misterio Y secreto Originado en parte Por las aspiraciones Extrañas Y a menudo Incomprensibles De algunos De sus seguidores Así como por la forma Simbólica Y casi Indescifrable De sus escritos No es fácil Resumir en pocas palabras La labor De un alquimista Esta se centraba Especialmente En tres facetas Distintas Por una parte La búsqueda De la piedra Filosofal En presencia De la cual Todos los metales Podían ser Convertidos En oro En segundo lugar El descubrimiento Del elixir De larga vida Imaginado Como una sustancia Capaz De evitar La corrupción De la materia Y por último La consecución De la gran obra Cuyo objetivo Era elevar Al propio alquimista A un estado Superior De existencia En una situación Privilegiada Frente al universo Seguimos camino Tras los secretos Alquímicos ¿Te gustan las introducciones Que decías? Me ha encantado De verdad Porque ha dado en el clavo Es un resumen Fantástico Bueno Te tengo que hacer Muchas preguntas Una de ellas Me llama la atención Me la acaban de pasar De por qué el crisolo En el que se hacían Los procesos alquímicos Estaba hecho de polvos De hueso De muerto ¿Es cierto eso? No necesariamente Los crisoles Básicamente Desde que Brand Bueno Desde que se inventó No me acuerdo Como se llama Böttinger O algo así La porcelana Ya existía la porcelana china Y después se inventó La porcelana europea Que por cierto La hizo La descubrió un alquimista También Entonces se suele hacer De porcelana También eran Algunos Tenían ciertos Metálicos Podían ser metálicos También existían así Pero un crisol Es simple y llanamente Sobre todo de tierra Refractaria también Un crisol Es un recipiente Como este vaso Que tenemos aquí Que soporta altas temperaturas Entonces puede fabricarse Con lo que quieras No necesariamente Con huesos Vale Es cierto que la alquimia Ha aportado muchos Adelantos a nuestra vida Y es la madre de la química Y es la madre de la química La alquimia Sí, sí, sí Porque los alquimistas Bueno, descubrieron los ácidos Descubrieron los alcoholes Descubrieron la pólvora europea También La pólvora La pólvora El fósforo Fue descubierto por un alquimista La película de la descubrimiento Del fósforo Es chula Porque es un tal Brand de Hamburgo Que se dedica a recopilar Orina De un campamento de soldados Que tenía cerca De su laboratorio Dejaba pudrir la orina Y luego la destilaba Y es muy famosa la imagen Tiene un cuadro Que está pintado Que se ve al hombre Dando gracias a Dios De lo que ve Ve un balón Donde está él destilando Que se le ilumina Había descubierto el fósforo La urea La urea tiene fósforo El orín tiene fósforo Se le iluminó El vaso Lo más importante Es que La tradición alquímica Dice que En los metales más perfectos Están las semillas más perfectas ¿Qué quiere decir eso? Que si quiero transmutar en oro Tengo que ir a buscar La semilla del oro Para transmutar en oro Si quiero transmutar en plata He de buscar la semilla De la plata Los alquimistas te dicen Que igual que nosotros Los seres humanos Estamos hechos De un óvulo y un espermatozoide Igual que los vegetales Igual que los vegetales Igual el reino vegetal El reino mineral Exactamente igual Entonces Hay que disolver el oro Para encontrar Los principios Las semillas metálicas Si encontramos Las semillas metálicas Podemos transmutar en oro ¿No? ¿Y si semillas existen? ¿Sí? ¿Existen esas semillas? Sí, ellos llamaban a Hay una diferencia Por ejemplo La ciencia nos dice Que el oro Es un elemento simple El elemento simple Quiere decir que es Una única cosa No está compuesta De más cosas El agua es un elemento doble Hidrógeno y oxígeno ¿No? Pues los antiguos alquimistas Te dicen El oro No es un elemento simple El oro es un elemento compuesto Y cuando sabes disolverlo Alquímicamente Encuentras los elementos Que componen el oro Que son un azufre Y un mercurio No el azufre Y el mercurio vulgares Sino una tierra Y un agua Dice Esos son Los orígenes del oro El oro se fabrica En el interior de la tierra En las minas Al cabo de miles y miles de años Pero siempre en base a dos principios Esa tierra Y ese agua Esa tierra que ellos llamaban azufre Y ese agua que ellos llamaban mercurio Es lo que va a generar En las condiciones de presión De agua De humedad De lo que quieras Dentro del interior de la tierra Del calor Va a ir generando los metales Es lo que se llama génesis metálica Eso es básico Entender la génesis metálica Es básico para crear Para entender Lo que sería La transmutación metálica Entra en contacto con nosotros 900-137-137 Espacio en Blanco En Radio Nacional de España Con Miguel Blanco Esta noche sorteando El libro de nuestro invitado La alquimia Tras la piedra filosofal Me decías que Bueno Que hay pruebas Históricas De que se había conseguido Transmutar ya El plomo en oro Y eso de Vivificar al muerto Martirizar al vivo ¿Qué es y que tiene que ver Con la alquimia? Esto tiene que ver Con la disolución del oro Simple y llanamente Es decir Por ejemplo Se ha hecho referencia a Jeber Jeber fue el que descubrió El agua regia El agua regia Es una mezcla de ácido nítrico Y ácido clorhídrico El oro Les tenía muy preocupados A los alquimistas Porque Como te decía antes El alquimista Tiene que buscar Esos principios Que tiene el oro Y tiene que aprender A disolverlo Para encontrar esos principios Y así Se les ponía muy duro Disolver el oro Era una cosa Que les comía mucho el tarro Porque no había manera Hasta que Jeber Descubrió esa fórmula Que no la expuso De una manera clara O sea Jeber Sí que se sabe Que descubrió el agua regia Porque descubrió No recuerdo si el ácido nítrico O el clorhídrico Ya existía el otro Hizo la mezcla Y pudo disolver el oro Pero lo que ocurre En la disolución del oro Con el agua regia Es que el oro Que es un cuerpo compacto Se disuelve Y queda en un cuerpo líquido Pero no pierde Ni su color Siquiera Sigue siendo dorado Y luego lo puedes precipitar De nuevo ¿Tengo tiempo De explicar una aventura? Sí En el año 1940 Entraron los nazis En Dinamarca Sí Entonces Había dos premios Nobel De descendencia judía Que dijeron Nos van a robar Las medallas Que nos dieron La escuela Sueca De los premios Nobel Y a un amigo suyo Que era químico Le dijeron Oye toma ¿Puedes hacer algo Con estas medallas de oro? Y entonces El químico Que trabajaba En un instituto Que se llama Niels Bohr Cogió Y disolvió En agua regia Esas dos medallas Y entonces Ese agua regia Que es un ácido Se convirtió En color dorado Que era el color Del oro Y entonces Puso ahí Los dos botecitos Entraron los nazis Incluso En ese instituto Y claro Aquello ¿A quién se lo iba a llevar? Cuando se fueron los nazis El químico Cogió esas dos medallas Disueltas Las precipitó Es decir Volvió a compactar el oro Y a convertirlo En pepitas de oro Enviaron el oro A la academia sueca Y la academia sueca Con ese mismo oro Hizo las medallas ¿No? Entonces Pero claro Pero esa no es la disolución De los antiguos alquimistas La disolución De los antiguos alquimistas No utiliza el agua regia Ese es el gran secreto De los alquimistas El disolvente que utilizan Para disolver el oro ¿Qué ocurre Con ese disolvente De los alquimistas En contacto con el oro? El oro se pudre Se pone negro Se infla como un sapo Dicen Y se vuelve Pierde sus vestiduras doradas Para vestir hábitos negros Dice Entonces Hay que entender esto ¿No? Entonces claro Quiere decir que el oro Se pudre Se vuelve negro Pero después se vuelve blanco Precioso Y después se vuelve rojo Precioso Púrpura Ahora ha estado de moda Con los cardenales Los cardenales visten De color púrpura Pero púrpura en griego Significa Lo puro De lo puro Púrpuros Es el color De la piedra filosofal Naciente Entonces Bueno A la pregunta Que me habías hecho antes Que ahora me había perdido Con el tema De la disolución del oro ¿Te acuerdas Lo que me habías preguntado? Porque tenía relación con esto Y así Lo de vivificar al vivo Y marginalizar al muerto El oro Está muerto Hay que vivificarlo Hay que retrogradarlo Hay que llevarlo atrás A sus orígenes Hay que vivificarlo Volverlo vivo Cuando el oro Se retrograda alquímicamente Se disuelve alquímicamente Nos lleva a sus semillas Y esas semillas Pueden Igual que sembramos patatas Y nacen patatas Pues con esas semillas del oro Podemos fabricar el oro Por eso dicen que el oro Tal como está ahora Y lo tenemos nosotros Está muerto Pero cuando lo retrogradas A través de la disolución alquímica Y lo vuelves Lo que realmente es su origen Ese azufre Y ese mercurio Que hemos dicho antes Entonces está vivo ¿Por qué? Porque permite Fabricar oro Me dejas alucinado Te seguimos haciendo Un montón de preguntas Me doy cuenta Que hay dos aspectos Dentro de la alquimia Una parte filosófica De desarrollo espiritual Y una parte básicamente Empírica Que te sirve para Porque ha servido Para descubrir Un montón de cosas ¿No? Sí Sí, sí, sí Se descubrió Otra de las cosas Que buscaban los alquimistas Era la fuente De la eterna juventud Sí ¿Qué era eso? ¿O qué es eso? Bueno, hablábamos antes De la energía universal Que los alquimistas afirman Que existe Todas las tradiciones afirman Que existe una energía universal Una energía divina Que sostiene Sostiene el universo Mira Para entenderlo fácilmente Tengo aquí un vaso Y para que se mueva Ahora utilizo una fuerza Lo has visto, ¿no Miguel? He movido el vaso Porque he utilizado una fuerza Muy bien Pero los átomos ¿Quién los mueve? Una pregunta muy sencilla Los átomos están en continuo movimiento ¿Quién los mueve? ¿Qué energía hace Que mueva Esos átomos? Los antiguos alquimistas Dicen No, esto es Una energía espiritual Imponderable No se puede pesar No se puede medir Pero existe Y no solo participa De la creación del mundo Sino que participa De su sostento De mantenerlo No solo vivo Sino además En continuo evolución Los alquimistas Te dicen, por ejemplo Que el reino mineral Está ansioso Por pasar de reino Y convertirse en reino vegetal Porque el estado de conciencia De un vegetal Es superior Al estado de conciencia De un mineral Te dicen que el reino vegetal Está ansioso Por ser Un reino animal Porque el estado de conciencia Animal Es superior Al reino vegetal El reino animal Está ansioso Por ser humano Porque tiene un estado De conciencia Y una inteligencia Que no tiene el reino animal Pero se acaba aquí la historia No, los alquimistas te dicen No, hay que pegar el salto Hay que convertirse Vamos a llamarlo un ángel Por ejemplo Es decir, hay un estado Que sería el de antiguo Antes de la caída del hombre Sabes que las tradiciones Hablan del pecado original Como es en la religión cristiana O la caída del hombre Esa caída del hombre Lo que buscaban Al buscar esa sabiduría antigua De la que hemos hablado antes Era porque entendían Que antes las personas El ser humano Estaba en una comunión Con la naturaleza Y estaba en una comunión Con la divinidad Es decir, podía vivir Entre dos mundos Y disponía De lo que se llama El néctar y la ambrosía De los dioses Es decir, el alimento De los dioses Las personas no necesitaban Ni comer Simplemente tenían Ese secreto Esa comida espiritual Ese néctar Esa ambrosía Que comían los dioses Que por cierto La mitología dice Que les da la inmortalidad Y les priva A esos dioses De caer enfermos Pues decían que los hombres Las personas También tenían ese secreto Y eso se perdió Ese estado de bienestar Se perdió Por un diluvio Porque el hombre Dejó de merecerse Ese bien Etcétera, etcétera Y eso es lo que se busca Estudiando a esa prisca sapiencia Esa antigua sabiduría Que ha habido Sobre todo por ejemplo La escuela pitagórica La escuela platónica Perdón, florentina Que se fue a todas las fuentes Para intentar encontrar Precisamente ese secreto La prisca sapiencia Prisca viene de la palabra Priscus Que significa antiguo Venerable Antiguo y venerable ¿Por qué antiguo y venerable? Porque ahí está el secreto La ingesta de la piedra filosofal Nos dice Que fortalece el alma Hay que tomarse Hay que tomar la piedra Eso se toma Se toma Es el elixir Se toma Se toma en un vaso de vino Blanco y lo tiñe en rojo O en un vaso de agua Con unas dosis muy concretas Porque si te pasas te mueres Es una gran cantidad de energía Pero que no va al cuerpo Dicen Va al alma Entonces el alma Se despierta El adepto es un alma despierta Que se sobrepone a la materia Eso es lo que dicen Ese es el verdadero secreto Ahí está Encontrar eso Esa energía universal Concentrada en una materia Que si tú la ingieres Te despierta Te produce un salto Vuelves al estado anterior Que hablábamos antes Antes de la caída Que curioso Me dicen mis compañeros Que pida a los oyentes paciencia Que están saturados De preguntas Incluso por el facebook Por todos los sitios O sea que Un poquito de paciencia Por favor Déjame que te ponga Sí, sí, sí No fumaba nada Vamos con esa introducción todavía Para dar más datos La lectura de una obra alquímica Es extremadamente ardua Para un no iniciado El lenguaje alquímico El lenguaje alquímico Parece abstracto Absurdo Incomprensible Pero en realidad Es esotérico Y místico Saturado de códigos De símbolos De referencias Que confunden Al profano Trampas Y desvíos Son frecuentes Sin embargo Han sido personajes ilustres Los que se han acercado A esta ardua materia Todos buscaban algo único La trascendencia Ir Más allá De lo conocido La primera De las etapas Del opus alquimista Nigredo O putrefacción Es la fase De Saturno Osiris La del plomo El siguiente paso Es la integración Consciente Y responsable Del arquetipo De lo opuesto Es decir Del eterno femenino En el caso del hombre Arquetipo Del ánima Y del eterno masculino En el caso de la mujer Arquetipo Del ánimos Lo que se denomina La albedo La última etapa De la alquimia Es la rubedo O citrinitas La obra En rojo O dorado Donde se alcanza El cuerpo De diamante Pero en ese camino Hay muchos pasos Que recorrer Dejemos Que sea nuestro invitado Quien nos ilustre Con esa introducción Vemos que la cosa Se pone un poquito Más complicada Ya, ¿no? Bueno Dime, dime Te iba a decir Porque te ríes No, bueno Se complica todo mucho No, no en absoluto Mira, vamos a explicarlo Muy claro Dos minutitos Tres antes de la noticia Y luego seguimos, ¿vale? Sí Mira, materia Materia es una palabra Que viene de las palabras Latinas Mater, matriz Mater y matriz Mater es madre Matriz Es el vaso De las mujeres, ¿no? El lugar donde va a generarse El nacimiento Es el recipiente El continente Muy bien ¿Y cuál es el contenido? Porque este es un vaso Pero si no le pongo agua No sacio mi sed, ¿no? El contenido, ¿cuál es? En términos alquímicos Es el alma Los alquimistas no conciben Una materia vacía Conciben algo que la anima El alma En latín es anima Y el verbo animar Significa dar vitalidad Dar acción El alma es la que mantiene A la materia en movimiento En actividad En la segunda parte Te voy a pedir que te quedes Un ratito aquí con nosotros Un ratito más Vamos a hablar de tus propias experiencias Si te parece, ¿vale? ¿Por qué se complica todo tanto? ¿Por qué es tan complejo Esto de la alquimia? Y otra pregunta más Voy a ser crítico ¿Por qué si Es tan Evidente Porque la ciencia Que es la diosa Que todo lo sabe Y todo lo puede Ahora no ha llegado a conseguir Esas cosas ¿O por qué los científicos No se dedican a ser alquimistas? Y lo tienen como algo ahí Olvidado A la primera pregunta Hay una frase muy típica En la alquimia Es ya muy antigua Y dice No eches perlas a los cerdos Es así ¿Eso dice la alquimia? Sí, sí, sí Bueno, es una frase hermética Que se utiliza Está en la Biblia Está en el Corpus Hermeticum Es decir Algo que es muy precioso No lo vulgarices Porque dejará de ser precioso Eso por un lado Por otro lado Fíjate por ejemplo En Newton Que habéis hecho referencia antes ¿No? El gran alquimista Es que casi Toda su vida Practicó alquimia Y escribió Hasta tratados alquímicos Es decir Bajo el nombre De De Isaacus Perdón De Jehová Santus Unus Que es un anagrama De su nombre En latín Isaacus Newtonus ¿No? Es un personaje Que se Bueno Dedicó muchísimos años De su vida A la alquimia Y ¿Cuál es el problema Con Newton? Que cuando escribió Esas cosas Primero No quiso Dar a la luz Que él era alquimista Y en segundo lugar Que cuando escribía Escribía como los alquimistas Es decir Con la misma Con la misma oscuridad ¿Qué pasa? Que ponerse la ciencia A investigar Y a estudiar Textos alquímicos Tan complejos Y además Que puede dar resultados A interpretaciones diferentes Porque hasta los propios alquimistas No nos ponemos de acuerdo ¿Eh? En según qué interpretaciones Pues imagínate la ciencia ¿No? Pero la ciencia se va acercando ¿Eh? Sí Sí, tanto que sí Última pregunta Antes de las noticias Me pasan una pregunta Los oyentes Si es cierto que la naturaleza Cada año Crea, desarrolla Una cierta cantidad de oro ¿Esto es cierto? Bueno Los alquimistas Nos dicen que La naturaleza Crea oro Lo he comentado antes ¿No? Sí Si bien es cierto Que parece ser Que las cantidades de oro Están bastante estables En lo que es la tierra Dicen Que llenamos Dos piscinas olímpicas de oro Que esto es lo que hay ¿No? Sin embargo Los alquimistas Aquí opinan diferente Dicen que si se dan esas condiciones Todos los metales Todos Nacen de un azufre Y de un mercurio Y te dicen Que esos dos Esas dos sustancias Ese azufre Y ese mercurio Van a ir convirtiéndose en metales Ya Pero que el metal noble Por excelencia Es el oro Y que todos los metales Primero pasarán siendo semimetales ¿Eh? Los semimetales No te dejo seguir Muy bien Dejamos ahí en semimetales Porque mira Llegan las noticias Se nos echan encima Muy bien Una pausa para las noticias De las tres Enseguida regresamos Tengo mucho que contaros todavía Frank Contrera Está por ahí Con alguno de sus temas Hay informaciones De actividades Que va a haber este Fin de semana No solamente en Alcobendas Y mucho más 900-137-137 En nuestro teléfono Y en la segunda parte Lleón nos va a contar Algunos de los secretos De eso que hace en su laboratorio No os vayáis Que tenemos mucho que contaros aquí En Radio Nacional De esta noche Espacio en blanco Tu cita con lo desconocido En Radio Nacional de España Con Miguel Blanco Y esa simbología que tenían Esculpidas en sus paredes Unos cuadros determinados Que hablaban de mitología Y el autor Fulcanelli mezclaba Esa mitología Con trabajos de laboratorio En pos De la piedra filosofal Que es el objetivo De los alquimistas Encontrar esa piedra Ahí sí que me perdí O sea, un chaval de 13 años No podía entender Todo ese Este conglomerado De cosas raras Que explicaba ese buen hombre ¿Y has llegado a conseguir La piedra filosofal? No Estamos en ellos Como policía Yo diría que después De todo lo que he investigado Y todas las lecturas que he hecho Y relecturas Que digamos que He seguido lo que aconsejan Los alquimistas Los alquimistas Hay una frase muy célebre Que está en un libro Que se llama Mutus Liber Que es del año 1677 Es una joya de libro Tenemos uno en Madrid En España Tenemos un ejemplar De este libro Muy apreciado Entre todos los alquimistas Está en la Complutense Es un libro mudo Se llama Mutus Liber No habla Pero habla en imágenes ¿No? En ese libro Hay una frase muy típica De los alquimistas Que dice Ora Leje 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 Releje Elabora Et invenies Es decir Reza o medita Y después lee 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 Continuamente Relee Trabaja y encontrarás Y ese es el lema Que durante muchos años Seguimos Vamos a intentar Descifrar esos textos clásicos De alquimia A ver si somos capaces De enterer por donde van los tiros A ver qué es lo que Qué es lo que explican Y entonces aprendí cosas preciosas Me enamoré de la alquimia Bueno, espero que esta noche Nos contagies un poco de ese amor Has venido con un grupo de personas A los cuales saludamos Algunas personas vienen de Cuenca Otros son viejos amigos ¿Sabes que estás poniendo de moda la alquimia? Por tu culpa Eso dicen Algunos Es curioso Pero es verdad Parece que Nos ha tocado de alguna manera Hacer renacer un poquito Esta sagrada ciencia Porque era la sagrada ciencia Que la verdad es que apasiona Cuando conoces un poco De qué va el tema Está muy alejado a lo mejor De a veces Algunas cosas Unas interpretaciones Que hay por ahí Solo cuando el túnel Está en la más absoluta oscuridad Es cuando puede volver Otra vez la luz Estás entrando En el espacio en blanco Una puerta a nuevas dimensiones De la existencia Una nueva perspectiva Sobre la realidad Espacio En blanco Una producción Escrita y dirigida Por Miguel Blanco Hola Buenas madrugadas Ya llegamos Y ya tenemos lista Ese nuevo viaje Dos nuevas horas Nos esperan para seguir Por esos universos Del misterio Que aquí nos gustan Esa es la travesía A la que hoy Os invitamos Y que siempre Como casi siempre Con un consejo No os lo perdáis Que esta noche Vamos a aprender mucho Algo que comenzamos En directo Cuando son las 2 y 7 1 y 7 En las Islas Canarias Desde el estudio 101 De la Casa de la Radio Y es un placer Que estés con nosotros Acompañándonos Y ayudándonos A llenar este tiempo Para disfrutar De la radio A estas horas Los saludos Y la cordial bienvenida A nombre de todo el equipo Que se encarga De realizar el programa Incluido nuestros técnicos Rubén de Felipe Que ahora controla Nuestro mágico Sonido Y Mar Gasca Tenemos dos horas Hasta las 4 Las 3 en las Islas Canarias Buen trabajo Si nos sintonizas Desde él Buenas madrugadas Si estás en casa Los saludos Para todos los que estáis Hoy y ahora Sintonizados En Radio Nacional Los saludos También a la bienvenida Para todos los que se unen A nosotros A través de la página web De Radio Nacional En la radio online Ya sabéis que podéis Entrar ahí Y sintonizar el programa Desde cualquier parte Del mundo Es un placer sentir Que estáis ahí Ojalá os llegue Un poquito del calor De aquí De vuestro casa Desde España Y como siempre Queremos ir con este Es que nosotros Tenemos 5 premios Algunos libros De nuestro invitado Que merecen la pena Y la forma de conectarte El teléfono De llamada gratuita 900 137 137 El email Espacioenblanco Arroba RTV Punto es Y nuestros muros De Facebook Con saludos Para todos los que estáis ahí Hay muchos misterios Que esta noche Queremos repasar Ahí va una pequeña pista Con el consejo De que nos lo reportáis Si podéis Esta noche Vamos a bucear En antiguos secretos Trataremos de desempolvar Libros ocultos Que guardan Desde hace siglos Enigmas conocidos Solo por unos pocos Durante siglos Fue conocida Como la ciencia De los secretos Y trataba Y trataba Entre otras muchas materias De descubrir La esencia De las cosas Del alma humana El futuro se unen hoy Ante nosotros Y como siempre Eres bienvenido a esta especial singladura Por las brumas de la madrugada Ahí están partes De las intenciones Que tenemos esta noche Y solo nos queda saludar A nuestro invitado Luis Silva Buenas noches Muy buenas noches Muchas gracias Por invitarme al programa Qué gusto que estés aquí Un saludo A los oyentes también Por supuesto Por hacer que estés con nosotros Licenciado en Espera a ver A ver dónde lo tengo Licenciado en Derecho Inspector jefe de policía Sí Investigador Y autor de un libro Que se llama Alquimia Tras la piedra filosofal ¿Puedo decir dónde eres? Sí, tanto De Mataró Un pueblo donde yo he estado De pequeñito Tirando piedras Igual ¿Hemos tirado alguna pelea Por ahí tú y yo? Hombre, que te vas a ver Hace unos cuantos años Hemos hecho muchas trastadas Nosotros por ahí Por Mataró Saludos a la gente A la familia que yo tengo allí Y a la buena gente Que hay por ahí por Cataluña Pues desde aquí Bueno, desde Madrid Un saludo a los míos Que están ahí abajo O ahí arriba ¿Cómo le da a un inspector De policía como tú? Gente seria Meterse en esto De la alquimia Que es quizá De lo más extraño Que uno puede Llevarse a la cabeza Sí, es una pregunta Que me ha dicho mucha gente ¿Cómo puede ser Que un inspector de policía Se meta en temas? La verdad es que lo cierto Es que la alquimia Es bastante desconocida Pero no deja de ser Una investigación Los policías También somos en parte Pues investigadores O en muy parte Investigadores Y para mí ha sido un reto Desde siempre he tenido La afición Igual que hay quien Pues colecciona sellos A mí me dediqué A coleccionar textos Antiguos de alquimia ¿Desde muy pequeñito? ¿Desde muy joven? Pues mi primer libro De alquimia Me llegó a los 13 años de edad Era un libro de Fulcanelli Que se llamaba Las Moradas Filosofales Y fue una cosa muy curiosa Porque fue en un área De servicio De una autopista catalana Y en uno de los rodillos De la librería Te acordarás Miguel Aquellos rodillos De metálicos Que rodaban Y había libros Vi un libro Muy feo Y le dije a mis padres Oye por favor Podéis comprarme este libro ¿Tú no sabías de qué iba? No tenía ni idea No sabía de qué No sabía El libro era feo Llevaba por título Las Moradas Filosofales La tapa era feísima Apenas Porque antes lo llevaba Ahora no lo llevo aquí Y ese fue el inicio de todo Les dije a mis padres Comprarme este libro Entonces en este libro Luego descubrí Que trataba de alquimia Había una primera parte Muy sencilla de entender Que un chaval de 13 años Podía perfectamente entender Hablar un poquito De la historia de la alquimia Grandes alquimistas ¿Cuál era el objetivo de la alquimia? Luego hablaremos de todo esto ¿No? Esa era la primera parte Que era entendible Para un chaval de 13 años La segunda parte Era ya totalmente incomprensible La segunda parte Hablaba de Las casas Las mansiones De los alquimistas De la edad media De la edad media